La titular del Hospital del Sur informó sobre el plan operativo 2019, el que se está elaborando desde el año anterior, informó sobre la esperada inauguración del área de emergencia. El plan operativo lo trabajamos desde el año pasado, ya fue enviado y tenemos ya actividades que tenemos ya asignadas, sabemos las compras que tenemos que realizar por trimestre para mantener bien abastecido el hospital. Ya el año pasado logramos tener un buen abastecimiento a partir del, más básicamente después del segundo trimestre, logramos sostenernos con un buen abastecimiento y esperamos lograr este año continuar en la misma condición, ¿verdad? Con buen abastecimiento tanto de medicamentos como de insumo médico quirúrgico y ahorita que tenemos la noticia que ya para el 20 de enero esperamos estar inaugurando lo que es la emergencia del hospital y vamos a dejar de trabajar en aquel lugar a piñadito y vamos a pasar a esta área que es un área que está diseñada con la intención de mejorar los flujos de los pacientes y lograr que los pacientes sean atendidos de una mejor manera. Castro enfatizó que se solicitó la contratación de nuevo personal, sin embargo la aprobación no es algo que dependa más que del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud. Bueno, nosotros esperamos que si eso no nos compete a nosotros como hospital porque todo lo que son asignamiento de plazas depende del nivel central, de lo que es la asignación de presupuesto que le dan cada uno de los hospitales. No sabemos, nosotros hicimos solicitud como todos los años, uno hace solicitud de plazas nuevas, pero la realidad es que lo que se aprueba o no se aprueba ellos no los notifican después. Bueno, hay cosas que nosotros podemos hacer y otras cosas que no, lo que es contratación de personal, eso nosotros lo tenemos prohibido. O sea, todo lo que es contratación de personal o ya sea permanente o por contrato, nosotros hacemos los trámites, pero no somos nosotros ni los signatarios del contrato, sino que es a nivel central y es directamente con el viceministro. Se espera que para este año se incremente el presupuesto para el sistema de salud, no como en años anteriores, que fue todo lo contrario. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informa Melisa Hernández Quintana.